Hola, bienvenidos de vuelta a esta presentación de Centrify. El día de hoy estamos hablando de la gestión de usuario privilegiado en la plataforma Windows. En los videos anteriores he hablado sobre la solución de Centrify Privileged Service. Ahora vamos a hablar de Centrify Server Suite. Como les hablé en la disertación original, hay dos metodologías. La metodología de mínimo acceso y la metodología de control de sesiones y cuentas compartidas. Esta metodología ofrece el mayor nivel de protección a los sistemas porque hay un agente en el sistema que se cerciora que solo las personas tienen el acceso que necesitan, los privilegios necesarios, las bitácoras contienen la información necesaria y si es posible, se hace una auditoría punto a punto de la sesión del usuario. En mi ambiente, yo tengo básicamente un sistema de dominio de directorio activo. Centrify es una tecnología de cliente. No requiere ningún tipo de extensiones al esquema de la base de datos del directorio activo. Es solo el agente de Centrify con el directorio activo. ¿Qué permite Centrify? Primero que todo es la agrupación de sistemas basados en un criterio de seguridad. Por ejemplo, Centrify ofrece esta tecnología de zonas que está disponible para Unix, Linux y Windows. En este caso, yo voy a utilizar mis servidores PCI. PCI es bastante claro en lo que se necesita. Solo los usuarios que tienen funciones con tarjetas de pago deben tener acceso. Y al usuario final se le debe otorgar el mínimo nivel de privilegios que necesiten para hacer su trabajo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un usuario que tiene un rol que se le llama Minimal App. Con Centrify se le pueden dar al usuario escritorios, aplicaciones y también accesos de red para que estos puedan hacer la mínima función necesaria. Vamos a ver cómo Centrify detiene a un usuario de loggearse en el sistema que no debe. En este caso, en este sistema, yo me estoy loggeando en la consola. Si yo quisiera iniciar una sesión con el usuario que se llama Lisa Simpson, Lisa no está autorizada a acceder a ese sistema porque ella no trabaja con sistemas de tarjetas de pago. Por eso es que si inicia su sesión, aunque se autentique automática de manera efectiva, le va a dar un mensaje diciéndole, usted no está autorizado para entrar a esta estación. En el caso de un usuario autorizado, como se llama el caso de Maggie Simpson, yo puedo iniciar la sesión. ¿Y qué va a pasar? Maggie es un usuario privilegiado. Pero para evitar el tema de los problemas de los ataques de Pass the Hash o Pass the Ticket, hacemos que ella se logue con su usuario normal y solo en el caso de que ella necesite hacer una función de privilegio, va a poder ejecutarla con el agente de Centrify. Por ejemplo, en este caso, Maggie no tiene ni siquiera la capacidad de hacer restart ni shutdown. Si quiero abrir una aplicación como This Management, esta aplicación necesita típicamente privilegios administrativos para abrir. Si la quiero abrir, no tendré la capacidad de abrirla porque no soy un usuario administrativo. Sin embargo, con Centrify, el usuario tiene la capacidad de ver cuáles son los roles y los accesos que se le han otorgado. En este caso, ella tiene la capacidad de entrar en la consola o remotamente, y se le han asignado una serie de roles que son efectivos todo el tiempo. Podemos controlar cuándo los roles son efectivos y cuáles son los aplicativos que puede correr. Por ejemplo, también si quisiera ver, en este caso no estoy auditando al usuario porque el usuario no está haciendo nada de importancia. Si ella quisiera abrir esta aplicación, lo único que tiene que hacer, y esta facilidad también está en la línea de comando, ella puede correr el comando aquí, run as role, y ella podrá ejecutar solamente esta aplicación con los privilegios administrativos. Si este usuario fuera un usuario completamente un administrador que necesita hacer funciones completas de superusuario, el usuario tiene la capacidad de elevar a un escritorio administrativo. Y cuando abre el escritorio administrativo, toda la función que está definida, de acuerdo al principal que se utilizó para otorgar los privilegios, van a estar disponibles para el usuario. En este caso, estoy usando la fuente de administración, y verán que el botón de Restart y Shutdown están disponibles. También, si quisiera ver, por ejemplo, la bitácora de Windows, muy importante, verán que el agente de Centrify no solo ha registrado todos los eventos, pero los eventos de éxito y de falla. ¿Qué hicimos al inicio? Tratamos de hacer una sesión con el usuario que se llamaba Disa Simpson. Pueden ver aquí que falló iniciar el login vía la consola, porque el usuario no tiene un rol que le permita hacer esta función. Igualmente, cuando lanzamos las aplicaciones de manera exitosa, por ejemplo, cuando Maggie lanzó la aplicación, vieron que todo ha sido registrado en la bitácora de manera normal. Otro beneficio que tiene Centrify es el beneficio de que se puede hacer la separación de funciones. Las zonas de Centrify tienen la capacidad de, dependiendo de cómo vamos a hacer la gobernación, se puede separar aquellos que pueden hacer las operaciones contra aquellos que tienen que hacer el proceso de gobernación. La traducción es la siguiente. Los administradores de Windows simplemente son los usuarios, pero quien define las reglas pueden ser el departamento de auditoría con el departamento de compliance o el departamento de seguridad. A la vez, si ellos necesitan saber quién tiene acceso a cualquier servidor en cualquier momento, simplemente pueden utilizar las consolas o PowerShell y ver, ok, yo quiero saber quién tiene acceso a ese servidor, puedo ver directamente desde la consola, por ejemplo, si quiero ver qué puede hacer Maggie, puedo ver los desktops que tiene, las aplicaciones, el acceso de red, y a la vez, también puedo ver a nivel de reportes. Hay dos tipos de reportes. Centrify ofrece reportes que se pueden generar directamente de la consola o se pueden generar de manera directa. Por ejemplo, si quiero saber qué puede hacer Maggie, puedo generar el reporte para servidores Windows. Este reporte se va a generar en tiempo real contra la base de datos de Active Directory. O sea que va a ser utilizando LDAP, toma un poquito de tiempo para generarse, pero para conquistar ese tema también tenemos la reportería utilizando SQL Server. Por ejemplo, si yo quiero ver reportes, puedo simplemente lanzar la reportería con SQL Server y el departamento de IT y seguridad pueden no solo generar reportes contra una base de datos que está optimizada para queries, sino que también pueden hacer suscripciones. Por ejemplo, estos mismos reportes yo los puedo generar en un ambiente amigable y generar la información, customizar mis reportes, o puedo recibir el reporte de manera calendarizada en un file share, o lo puedo hacer de manera que me lleguen por correo electrónico. Por ejemplo, en el reporte que generé anteriormente, en este caso, miren como lo puedo ver. Yo puedo ver, por ejemplo, en este caso, que MAGI se puede loguear al servidor Member 2. Estos son los comandos que se le ha dado con cierto nivel de privilegio en el grupo servidores PCI y el grupo en el AD que le da la capacidad de obtener ese recurso o tener acceso a ese recurso se llama PCI Developers. Y esto les enseña cómo no solo podemos proteger el sistema de acceso no autorizado, podemos otorgar los privilegios que se necesitan, podemos reforzar el principio de separación de funciones y podemos generar información de quién tiene acceso de manera puntual o de manera calendarizada con varias metodologías, contra el directorio activo directamente o contra una base de datos SQL Server Reporting Services. Y recuerden, solo una combinación de soluciones de gestión de privilegios, de gestión de contraseñas y una de gestión de superusuario, pero con un agente, le van a dar la postura de seguridad y la alineación con las normativas que se necesitan a nivel moderno. ¡Gracias! ¡Gracias!